Quintana Roo no solo es el sostén económico a nivel nacional con aportación de 33 de cada 100 pesos generados por el turismo ahora es también una de las entidades que más apoyan a la estabilidad y la recuperación de niveles de vida en el continente mediante la recepción de inmigrantes que provienen de otros estados del país y de naciones en crisis como Venezuela argentina españa y cuba frente a la desaceleración en la economía nacional Quintana Roo ha sostenido un crecimiento económico promedio de 4.8 por ciento ubicándose en tercer lugar de crecimiento después de aguascalientes y baja california sur en los últimos dos años se ha mantenido en el primer lugar como generador de empleos formales duplicando las metas en el rubro sin embargo ocupa el lugar 26 de 32 estados en el bonto de aportaciones federales que recibe y el lugar 23 en participaciones federales muy por debajo de la media nacional los estados que reciben más recursos del gobierno de méxico a través de estos mecanismos son estado de méxico ciudad de méxico veracruz jalisco puebla y chiapas según el compendio 2109 de en cifras como vamos quintana roo produce una derrama económica de más de 14 mil millones de dólares al año la segunda fuente de ingresos más importante del país del monto de 24 mil millones de dólares reportado por la secretaría de turismo como divisas turísticas captadas en 2019 quintana roo aportó más del 34 por ciento sin embargo durante 2018 la federación le regresó 20 mil millones de pesos en presupuestos para programas obras de infraestructura y servicios a fin de atender no sólo a su población de un millón 700 mil personas sino inmigrantes y turistas el grupo área portuario del sureste reportó un ingreso de 25 millones 481 mil 989 turistas a cancún durante 2019 y de más de medio millón a cozumel a través de los dos aeropuertos internacionales que operan en estos destinos pero quintana roo no sólo es un estado de paso es la entidad con mayor tasa de inmigrantes del país y de otras naciones de cada 10 que llegan sólo salen 4 y 6 se quedan según cifras de la secretaría estatal de desarrollo social no obstante de la presión que los inmigrantes ejercen sobre las acciones de gobierno para ofrecerles estabilidad e infraestructura y servicios el estado es de los que tienen menor porcentaje de pobres 27 por ciento índice que ha ido disminuyendo al ubicarse en 29.2 por ciento en 2017 muy por debajo de la media nacional de 40 por ciento